La doctora Alejandra Espinosa es la encargada de los pacientes que llegan en estado crítico por coronavirus en Manzanillo. Ella nos cuenta lo que es estar en contacto con pacientes COVID. Es miedo, porque todos tenemos familia. Y en algunas ocasiones si nos da el intubar o en hacer alguna acción, si nos da miedo, aunque tengamos todo el equipo de protección. Me ha tocado de todo. Me ha tocado ver pacientes que ya han estado muy críticos con necesidad de una actuación en urgencias rápida. Y me ha tocado pacientes que a su llegada tienen cierta dificultad para respirar, pero ya llega un momento en que se empiezan a complicar y se tiene que manejar sedación, ventilación. Sí es duro, es duro trabajar con pacientes ahorita que los ves ahogándose, pero aún así siguen luchando. La doctora Alejandra lamenta que mucha gente podría salvarse si atendiera las medidas y se quedara en casa. La mayoría de la gente o recibieron visitas, las personas de la tercera edad, de familiares, sobre todo día de la madre, día del padre, que se les pidió no asistir con sus familiares mayores, empezó a repuntar después de esas fechas. Entonces sí se ha notado mucho de que no se ha guardado como debe de ser el confinamiento y el aislamiento. Cuídate, cuídanos. Esta batalla la ganamos todas y todos. Colima saldrá adelante. Gobierno del Estado. Colima saldrá adelante.